Dos delincuentes irrumpieron en la veterinaria ubicada en Tapiales al 1200 en Vicente López en horas de la tarde cuando no había clientes en el lugar y redujeron al dueño. Eran personas jóvenes, armados y muy agresivos quienes le exigieron al profesional Marcelo Landino de 59 años la entrega del dinero producto de la recaudación del día. Ante la demora en lograr sus objetivos, arremetieron y golpearon al hombre produciéndole un corte en la cabeza lo que motivó la atención médica en una clínica de la zona. La policía comenzó la investigación en base a datos que aportaron algunos testigos y las cámaras de algunas casas vecinas. Las últimas versiones desmienten los dichos que surgieron en un principio donde se hablaba de delincuentes vestidos como policías. Eran dos personas con ropas oscuras pero nada que ver con policías, aseguraron fuentes autorizadas. Aparentemente otro cómplice los esperaba en un auto con el que escaparon del lugar.